¿Por qué Lo es tan genial? Este pirata de la peor generación es uno de los personajes más queridos por los fans de One Piece, al punto que supera a mucho sombrero de paja. Y no lo digo yo, realmente yo no soy tan fan de él, lo dicen las encuestas. La revista Shonen Jump cada cierto tiempo lanza encuestas de popularidad, y normalmente como es de esperarse el top 5 solía estar constituido de miembros de la banda de los sombreros de paja. Pero entonces llegó Trafalgar D. Waterloo. En la cuarta encuesta realizada el año 2008, mismo año en el que el manga comenzó el arco de Shabondi, en décimo lugar ya aparecía Lo, a pesar de ser un personaje bastante nuevo. En la quinta encuesta en el año 2014, estaba nada más y nada menos que en el segundo puesto, derrotando a personajes como Zoro y Nami, y desde ese momento nunca ha salido del top 5 de personajes más populares de toda la historia. De One Piece claro está. En la séptima encuesta efectuada a nivel internacional y en la que participaron alrededor de 12 millones de votantes, Lo se sitúa cómodamente en el quinto lugar. Esto es evidencia suficiente de que, independientemente de que a ti te guste o no el personaje, Lo es una de las creaciones de Oda más queridas de todos los tiempos. Muchos personajes van y vienen de ese top 5, pero siempre Luffy, Zoro y Sanji están ahí, y además, Lo. En este video quiero hacer un análisis de cómo es que sucedió eso, pues considero que es un tema muy interesante y que nos dice mucho sobre la obra de Ichiro Oda. Este será un video un tanto distinto, pues en este canal suelo hablar más de datos, teorías y cuestiones relacionadas a los misterios de la obra y la construcción de su mundo, y no tanto de la apreciación de personajes individuales. Así que si te gusta este video, agradeceré mucho que le des like y cualquier sugerencia para un video de opinión de este tipo será felizmente bienvenida. Ahora sí, vamos a hablar de Lo. Primero que nada hay que recordar que One Piece, con toda su construcción de mundo, conspiraciones y misterios, es al final del día, en esencia, un shonen. Forma parte de un género del manga y anime que se caracteriza casi siempre por el espectáculo de una buena pelea. Por lo tanto, las capacidades de batalla de un personaje siempre influirán en la apreciación que la gente tenga de él. ¿Qué tanto se puede defender? ¿Qué tantas escenas impresionantes y demostraciones tanto de poder como de un avance en sus capacidades nos brinda? Trafalgar Law es un pirata que desde su presentación, Oda elige mostrarlo como alguien fuerte. Su recompensa en Shabondi era de 200 millones de beris, y junto a Luffy y Kid era uno de los capitanes pirata más prometedores según se nos cuenta en el arco, así que desde el inicio se nos predispuso a pensar en Lo como alguien importante. Y cuando es la hora de pelear, su estilo resultó enigmático, interesante y distinto. En la batalla en la casa de esclavos mientras a Luffy ya lo habíamos visto pelear, y Justus Kid demostró usar poderes de magnetismo, pero haciendo un brazo gigante muy parecido funcionalmente a la tercera marcha, Lo tenía un estilo más estratégico. Al delimitar un espacio llamado Room podía cortar y manipular los objetos dentro de él, incluido el cuerpo de quienes estuvieran dentro. Más que solo tirar golpes poderosos, Lo tenía una habilidad única pero a la vez extremadamente poderosa. La Ope Ope no Mi no es precisamente una de esas frutas que son estratégicas, pero que ofensivamente no son tan capaces, como por ejemplo la Hobby Hobby no Mi de Sugar. Es realmente una capacidad poderosísima, y que entre más conocimos más fuimos dándonos cuenta de lo ventajosa que es. Puede cambiar personalidades, quitarte el corazón, cambiar de posición cualesquiera dos objetos dentro del room, incluido al oponente mismo, si su Haki no está en un nivel suficientemente alto. El estilo de pelea de Lo es uno que nadie más puede replicar en la serie. Eso lo vuelve interesante, solamente desde el punto de vista de las peleas. La versatilidad de la Ope Ope no Mi hace no solo que las batallas en las que Lo está involucrado se vuelvan únicas, sino que además hace que los espectadores comiencen a preguntarse un montón de cosas sobre cómo es que la fruta funciona, cuáles son sus limitaciones, qué tantas otras cosas que no hemos visto puede hacer el personaje. Hacer a Lo objeto de teorías ya es de por sí, un punto a su favor. Pero claro, una habilidad interesante y rotísima tiene que ir de la mano de otros elementos. No basta que un personaje sea poderoso para que sea querido. Definitivamente uno de los elementos que hacen a Lo tan popular, nos guste o no, es que es genial. Es cool. Es este personaje que es despreocupado, que no pierde la paciencia ni la compostura. Que es serio casi siempre, y que a la hora de pelear demuestra que no es conveniente meterte con él. Ese tipo de personajes siempre van a ser populares, y sí podrá ser cliché, pero funciona. Cuando se publicó la encuesta de popularidad del año 2008 en la que Lo quedó en décimo lugar, Justus Kid se situó en la posición número 15, y Rayleigh en la 18. ¿Por qué hablo de esto? Simple. Porque una encuesta de popularidad se verá siempre sesgada por el arco en turno. Si estamos viendo Shabondi, es lógico que los personajes nuevos serán la sensación si es que están bien hechos, y son interesantes para la gente. Y en el 2008, la gente tenía más presente a los supernovas que por ejemplo a Arlong o a Crocodile o en él. El que Lo fuera el décimo lugar de esa encuesta dice mucho de la primera impresión que dejó este pirata, pero fue hasta después que se consolidó como un favorito absoluto. La razón es algo que nos habla no solamente de Lo como personaje, sino de la obra de One Piece en general. Me explico. Trafalgar Law es uno de esos contados personajes que Oda utiliza como piedra angular de su historia, y esos contados personajes con excepción de él y de Nefertari y Vivi, suelen terminar convirtiéndose en protagonistas, en nakamas de Luffy que viajan con él y continúan en las aventuras posteriores. Si analizamos todas las sagas de One Piece previas a la saga de Marine Force que inicia con el arco de Shabondi, encontraremos algunas de las mejores historias que la obra tiene para ofrecer. Y en especial tenemos algunas de las escenas dramáticas más impactantes, conmovedoras y que harán llorar a más de uno. En casi cada historia de las sagas de Liz Blue, Arabasta, Water Seven y Thriller Bark, tenemos un conflicto que gira alrededor de algún personaje interesante, complejo, divertido, con un pasado complicado y un diseño de habilidades únicas y fascinantes ya sea en la batalla o en otro ámbito. Estos personajes nos vinculan al conflicto en turno y hacen que sintamos lo que ellos sienten. En Arlong Park, la razón por la que nos involucramos con la villa Kokoyashi y no con Goza o con otro pueblo de las islas Konomi, no es porque los lugareños se ganaran nuestro corazón, es porque para Nami esa villa era importante y como queremos a Nami, sufrimos con ella y valoramos lo que ella valora. Es lo mismo con la villa Syrup, con Drum, con Arabasta, con Water Seven, Usopp, Vivi, Chopper y Franky respectivamente son los personajes que nos atan a estas historias y nos hacen preocuparnos por la población del lugar, que de otra forma, son solo un montón de extras sin ningún valor emocional para nosotros. ¿Por qué no sufrimos por ejemplo, cuando Barbanegra destruyó toda la isla Banaro en su pelea con Ace? Pues porque, aunque ahí vivían personas, no teníamos a ningún personaje en especial que nos vinculara con esa aventura y que nos hiciera interesarnos por la gente de Banaro. Este elemento es crucial en la narrativa de Oda para que un arco se sienta fuerte, para que nosotros tengamos esa sensación de que es importante. Esa es por ejemplo en mi opinión una de las razones de que mucha gente vea a Skypiea como una saga de relleno o sin importancia. Skypiea, y si, ya sé que siempre hablo de Skypiea, es la única saga previa a la de Marineford que no está cimentada en un futuro sombrero de paja, o sombrero de paja honorario como Vivi. Aquí, no hay ningún personaje emblemático y con la potencia suficiente que nos haga temer por el destino de la isla del cielo. Ni Wiper, ni Konis, ni nadie de la tribu Shandia ni de Skypiea en general, es esa ancla que hace que nos angustiemos por el futuro. La carga emocional de la saga se la llevan Kálgara y Nolan, personajes que murieron hace siglos. ¿Cómo es que una saga tan importante con simbolismos y construcción de mundo es sentida como relleno por una buena porción de los espectadores? Bueno, en mi opinión, si Oda hubiera desarrollado a Konis, por ejemplo, para hacer una mugiwara, si en él le hubiera hecho algo en particular, como secuestrar a Pagaya para trabajar en el arc maximo o algo así, estoy seguro de que la gente no vería a Skypiea como relleno. Esa es la enorme importancia que tiene en One Piece darle el protagonismo a un personaje que nos guíe y haga que su conflicto se vuelva nuestro. Y eso es lo que hace a Lo estar siempre en el top de popularidad. Luego del salto temporal, los sombreros de paja ya estaban listos. Oda ya no tenía intención de unir a nadie más, salvo a Jinbe, y por lo tanto, los arcos venideros habían perdido ese importante componente. Aunque definitivamente no puedo meterme en la mente de Oda y saber qué estaba pensando, sí que creo que él sabía lo que estaba haciendo. Y es por esto que de cara a más de una década de manga hacia el futuro, supongo que se dio cuenta que tenía que crear personajes icónicos que nos vincularan a las aventuras del nuevo mundo. Pero a la vez, la idea no era introducir más mugiwaras, y aquí es donde comienza la alianza entre Luffy y Loh para vencer a Kaido. Funcionalmente pon Hazard es como Whisky Peak, en el sentido de que nos hace comenzar una aventura en donde tenemos una dirección, específicamente vencer a un pirata poderoso. Y quien nos da esa dirección es un personaje especial. En Whisky Peak fue Bibi, y en Pon Hazard es Loh. Si Oda quería darnos un personaje importante sin que terminara siendo mugiwara, entonces la fórmula Bibi era el camino a seguir. Pero vamos, Bibi nunca ha estado en el top 5 de popularidad. La fórmula secreta estuvo en que Loh ya era alguien popular, incluso antes de Pon Hazard, por las razones que expliqué al inicio del video, diseñó cool, poderes interesantes y actitudes preocupada e imponente. Lo que Oda hizo fue tomar a un personaje secundario atractivo, y darle profundidad. A lo largo de Pon Hazard y Dressrosa se nos fue revelando más y más sobre la razón que lo hizo estar involucrado con Doflamingo en el pasado, se nos contaron los horrores de su infancia y como Rocinante fue ese rayo de esperanza en una vida que parecía arruinada, solo para quedar solo de nuevo. Con esto la pelea entre Luffy y Doflamingo tenía otra connotación ahora, Doffy se había convertido en un villano con una carga que se remonta al pasado de una persona a la que el protagonista considera un amigo. Y aunque el arco de Dressrosa diluye la importancia emocional de Loh con la de muchos otros personajes como Rebeca, Kiros, el rey rico y los Tontata, lo cierto es que si nos enfocamos en Loh, y no en el arco en su totalidad, vemos como es que funcionalmente el personaje que se lleva el título de segunda Vivi, no es Rebeca de hecho, sino Torao. Es Loh el que se subió al Sony y viajó una buena parte de la aventura del nuevo mundo con los sombreros de paja. Desde Pon Hazard, Dressrosa y Sou, y posteriormente Wano, Loh ha sido pieza importante de los eventos que se han desarrollado. Hemos tenido la oportunidad de verlo convivir con los demás, no solo haciendo planes, sino viviendo el día a día, desesperarse a causa de las irreverencias de Luffy, cargar con Chopper en su cabeza, compartir con Robin el deseo de descubrir la verdadera historia y platicar con ella al respecto. El que un personaje se muestre en escena mucho tiempo, ayuda a que la gente le vaya tomando cariño, siempre y cuando claro está, sea alguien, misterioso, entretenido, atractivo y carismático, tanto visual como temáticamente. Lo que hay detrás de la popularidad de este personaje, a mí me parece bastante interesante porque habla mucho de la esencia de One Piece. Es una aventura que abarca civilizaciones enteras, pero aterrizada gracias a unos cuantos personajes que permiten que dicha aventura se sienta, por un lado, parte de un enorme mundo lleno de misterios que funciona y gira sin la necesidad de que el protagonista esté ahí, pero a la vez que no nos hace olvidar que la historia trata principalmente del viaje de Luffy y sus nakamas. Así que en resumidas cuentas, un personaje cool y poderoso al que se le da el tratamiento mugiwara es una fórmula para el éxito, termine o no siendo este personaje un mugiwara. Pero dime, ¿qué opinas de Trafalgarlo como personaje? ¿Lo amas? ¿Lo odias? ¿O te da igual? Al final del día la decisión la tiene cada persona en su propia individualidad. No olvides darle like a este video si te pareció interesante y dime, ¿te gustaría que hablara de otro personaje o de algún elemento en particular de One Piece? No dudes en escribirme tus sugerencias en los comentarios y suscríbete al canal para más videos de One Piece. A continuación quiero agradecer enormemente a todos los miembros del canal. A López, Ramón Parra, Isaac Buso, David Ginas, Luis Mira, Iván, Jerónimo Angiolillo, Terresegundos, Cristian Ledes Macandaz, Adrián Duarte, Alejandro González, KeiserX, Gualdos, Vómitus404, CH3Z93, OJCOR25, Yoyo, Chofócrates, Cops, Jarayuko1, Kev06, Bolas24, Joff Kun, Esculapio, Andrés Miñán, Cristian Ignacio Zúñiga, Gibran Villa, David Dionisio, Roberto Cea, Sarmi, Jana Jana No Mi, Soy Dani Barrios, Agustín, Brian Kirsingen, Regu B2, Seji, Eduardo RS, Mayneragon, Miguel Pérez, Esteban Sangroni, González de Mario, Lucas Núñez, Benjamín Bustos, Diego Ahumada, José Alarcón, Osef de Illo y de Gonslip, Jack de Pájaro, Jack Gamer, Félix Ale, Emelamente, Sara Aguilar, Federico Juárez, Mr. Don Luffy, Malojo, Enrique Molina, PX Flampe, Miguel Cudas, César Omar, Vaca Banana y Fran98. Si quieres ser parte de los miembros, aparecer en los agradecimientos al final y tener acceso anticipado a todos mis videos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.